¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenido al canal, yo soy Jan, si eres nuevo te invito a que conozcas todo el contenido de este canal porque sé que te va a gustar. El día de hoy vengo a traerte mi pedido de Natura, la verdad estoy súper contenta, esta es campaña número 11. Y pues me pedí varias cositas y te invito a que las veas para que conozcas el producto, cómo se ve físicamente. Y mi opinión personal, recuerda que todo lo que te reseño o te platico son mis opiniones y a base de experiencias propias. Así que sin más tanta cosa vamos a empezar con el videíto. Como pueden ver en la parte de atrás me pedí estas dos bolsitas que están bellísimas para regalo, me encantaron. El color blanco es una cosa hermosa y creo que me gustó para decoración y aparte que Natura se luce muy bien con sus bolsitas, se las recomiendo mucho. Estuvieron un costo de 18, 19 pesos cada una más o menos. De allí me regalaron este de Esencial exclusivo que es nuevo lanzamiento. De hecho me llamó mucho la atención, ya les estaré platicándolo sobre la muestra, esta es la que me regalaron. De aquí viene un labial que se llama Viva. Me llamó mucho la atención este labial, me gustó mucho por el tono, vino en promoción, como pueden ver vino en promoción. De todos modos yo les voy a dejar el enlace a un ladito de cómo se ve el tono, la imagen del tono, para que lo puedan conocer. Y obviamente tener la referencia de él. De todos modos yo les voy a estar enseñando cada uno de los productos para que ustedes lo conozcan mucho mejor. Y vean cómo se ve cada uno, voy a destapar para que lo puedas ver, cómo viene el empaque. Es este, viene el tono aquí, como pueden ver, trae aquí transparente, el nombre de Natura y el tono del labial. Aquí, aquí está, labial color Hidra. Y este tono me gustó mucho, me llamó mucho la atención, es un color precioso, se los voy a enseñar. Es este tono, como pueden ver aquí. Es un rosa divino, divino, divino. Me fascinó, oigan, está muy, muy bonito. Vamos a dejarlo por aquí. Y ahora, les enseño los otros. Este es un labial cristal. Que esos son como vinieron en promociones, me parece. Les voy a enseñar a que lo puedan ver. Y vean el tono, oigan, es un color divino, divino. Ese es un rosado precioso con glitter. Dice labial cristal. Está divino, divino, divino. Vamos a sacarlo para ver cómo se ve. Y lo puedan ver mejor. Y ya más adelante les voy a estar dejando reseña sobre los productos que me llegaron ahorita para probar. Me pedí uno de cada uno para ir conociendo los productos. Ese es otro labial también. Este es mate. El otro fue líquido brilloso tipo gloss. Y este es como mate. Oigan, por cierto que los empaques de Natura están divinos, divinos, divinos. Me encanta esa forma tan coagulada del tipo marmoleado, de las envolturas, de las cajitas preciosas. Este es un tono que pedí en mate. Ese es el tono que pedí que se llama... Es intransferible. Es un labial mate, bottom. No sé si así se llama el tono, ya ni me acuerdo. Porque de hecho cuando pedí dije, ¿quiere ese tono rosa? Está precioso. Y lo pedí. Ya les digo, esperen las reseñitas para que yo les platique sobre los productos. En este me pedí un polvo compacto. Porque a mí me suda muchísimo el rostro aquí en la casa. Y dije, voy a pedir un polvito para que lo prueben. Disculpen que les esté mostrando una sola mano, pero en otra tengo el teléfono. Y pues bueno, así viene el producto para que lo conozcan. Vean cómo vienen envueltos en face. Ese es para el rostro. Y viene de esta manera. Este creo que es un repuesto, oigan. Entonces viene así. Para ponerlo en su base. Pero pues en mi caso, como lo quería probar, pues pedí nada más el repuesto que venía en oferta. Pero con esto me basta para utilizarlo. Así que no hay problema. Al menos no soy tan delicada en ese aspecto. Vamos a probarlo. Y ya si me gusta, compro ahora sí la envoltura oficial del producto. Aquí este es un todo día aclarar desodorante de antitransferible. Oigan. Les voy a decir un dato muy importante sobre este producto. Yo lo utilizo prácticamente ya va para ocho meses que voy comprando este producto. Y les digo, así se los digo en serio. Este producto es magia en tu cuerpo. Te deja, en mi caso que lo utilizo en la parte de las axilas. Es un producto sumamente recomendado al 100%. Me dejó y me está dejando súper blancas la piel. Bastante bien. Y te deja la piel súper radiante, suave y terza. De verdad se los garantizo, se los súper recomiendo. Es la protección aclaradora desodorante. Súper recomendable, oigan. Y por último, pero no menos importante. Este es el acondicionador de Ecos Patagua. Este me encantó. Es para cabello, para que me fortalezca el cabello. Porque este estoy teniendo un poco de pérdida de cabello. Pero de verdad se los súper recomiendo. Es de 300 mililitros. Este es el acondicionador. Yo ya tengo el shampoo. Ya les estaré hablando de él. Haré reseña más adelante cómo me está funcionando el shampoo. Y ahorita ya voy a utilizar el acondicionador después del baño. Así que eso prácticamente ha sido todo lo que es el pedido de Natura. Ya les haré reseña sobre estos dos que están súper súper bonitos. Los tonos, el color y cómo funciona cada producto en mí. Esperen próximamente la reseña de cada uno. La verdad es que estoy emocionada con los labiales. Ya los quería yo tener para decirles qué onda con ellos. Y pues obviamente irles platicando poco a poco sobre cada una de las cositas que tenemos aquí conmigo. Así que espero les haya gustado este pequeño unboxing. Más bien mi pedido de Natura campaña ciclo 11. Nos vemos en un próximo video. Cualquier duda o sugerencia los espero. Tu comentario abajito. Este video te contesto tarde. Pero seguro ya saben que yo soy Jan. Sigue en mis redes sociales para cualquier duda o sugerencia. Allá te subo las reseñas de cómo se ven los productos en mis labios. En este caso labiales, perfumería y más. Te dejo los links abajito de este video para que me conozcas. Sígueme en mis redes sociales como TikTok, Kawaii, Facebook, Instagram. Y obviamente aquí. Ya sabes que mi canal es tu canal. Y mi casa es tu casa. Sean siempre bienvenidos. Nos vemos en un próximo video. Les mando muchos besitos. Y bendiciones. Bye.